¿Dice que está en vivo? ¿Facebook está en vivo? Espera. ¿Se quiere ver lo que comenzamos? Ahí está. Está transmitiendo en vivo. Ok. ¿Cierto? Me sale esta imagen acá. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Entonces, muchachos, estamos en vivo en un nuevo Facebook Live. A ver, parece que estamos bien. Ya. Está todo en orden. Perfecto. Ya. Entonces, ¿avanzamos ahora sí? Ya. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del show de Agustín Casorzo, muchachos. Hoy día, especial de agencias. Yo creo que si lo podríamos para yo ver. Ya. Muchachos, bienvenidos todos a este episodio número 2 del show de Agustín Casorzo. Episodio número 2. Bien. Entonces, para empezar, ¿cierto? Aquí estamos en nuestro espectacular set de grabación, ¿cierto? Tercera vez que retransmitimos en Instagram. Y para mostrar esto, hacemos... Perfecto. Pegable. Listo, muchachos. Empezamos entonces con el show oficialmente. Hoy día, empezamos con el episodio número 2 y este es un capítulo muy especial, muy contingente, muy relevante para ti, profesional de marketing digital, para ti, diseñador freelance, para ti, experto en campañas de publicidad, para ti, persona, millennial, generación Z o X, ya no sé cuál es, que quieres vivir del marketing digital. Este show es muy relevante para ti. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de agencias, ¿cierto? Denme un segundo. Yo quería poner un poquito para que no rebate tanto. Bien. Entonces, muchachos, el show de hoy día, ¿cierto? Es sobre agencias para todas aquellas personas que están evaluando, por ejemplo, montar una agencia, dar servicio, que han evaluado ser consultores de marketing digital, que estén pensando en ganar dinero de alguna forma, ofreciendo servicios de agencias, etc. Y les quiero mencionar también que este show es, si bien está dirigido para estas personas, ¿cierto? Que quieren vivir del marketing digital o montar una agencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este show es para aquellas personas que, si bien ya están comercializando servicios o ya tienen una agencia, actualmente están vendiendo menos de 1,5 millones de dólares al año. ¿Cierto? Porque la verdad, si estás vendiendo eso o más, no es mucho lo que yo te voy a poder enseñar. Pero sí, si tú estás empezando y vendes, por ejemplo, 10 millones de pesos al mes o factura 20 o 30, etc. Este show es para ti. Así es que, sin más, vamos con el contenido. Y acá, muchachos, ya pueden ir empezando a hacer sus comentarios, sus preguntas, ¿cierto? Ya me acaban de hacer aquí dos preguntas en el Instagram. Por ejemplo, ¿cuál es algún CRM para agencias? O, por ejemplo, ¿cuál es cómo llevar una agencia de cero a ninja? Como preguntaron por ahí. Y denme un segundito que estamos verificando un tema. Ahí está. Eso. Entonces, ahí está, muchachos. La primera pregunta, o con lo que vamos a partir en este show, es ¿qué tipo de agencia eres o quieres ser? ¿Eh aquí la pregunta? ¿Eh aquí el dilema? ¿Ser o no ser? Para poner aquí los comentarios, vamos a ponerlo acá. Eso. Entonces, muchachos, vayan haciendo sus preguntas en el Instagram, en el Facebook. Voy a verificar una vez más porque la conexión está bastante movida. Entonces, la pregunta es, ¿cierto? Aquí, ah, perfecto. Sí, claro. Vamos a poner los comentarios en el Instagram, también podríamos ir a la pregunta. Claro. Entonces, usted haga sus preguntas, ¿cierto? Vaya haciendo sus preguntas y aquí yo te dejo planteado la siguiente disyuntiva que está acá. ¿Qué tipo de agencia eres o quieres ser? Por ejemplo, y de esto se va a tratar el tema. Saludo a Tomás Nader. ¿Tú eres una agencia creativa o eres una agencia de performance? ¿Eres tú una agencia de comunicaciones o eres una agencia de inbound marketing? ¿O eres una agencia de contenidos? ¿O eres una agencia SEO? ¿Eres una agencia BTL, below the line? ¿Eres una agencia de marketing de influencers? ¿O eres una agencia de social media? ¿O una agencia de marketing 360? ¿O una agencia de medios? ¿O una agencia de medios offline? ¿O eres una agencia de branding? ¿O una agencia digital? ¿O una agencia de publicidad? ¿Te habías preguntado eso? ¿Qué tipo de agencia eres tú? Entonces, vamos viendo cuáles son las preguntas. Bien, les voy a dejar esta lámina para que vayan haciendo sus preguntas. Y, por mientras, para todos los escépticos, como dice un amigo mío ahí, para todos los escépticos, que pueden decir, bueno, ¿y este Agustín de dónde salió? ¿Qué crea tu agencia? ¿Y cuál es tu agencia? Y no sé qué. Vamos a hacerle un pequeño recorrido por mi agencia. Entonces, voy a tomar aquí a los amigos de Instagram. Y vamos a pasar rápidamente por el recorrido de la agencia. Entonces, vamos. Vamos. Vamos a ir por acá. ¿Cierto? Hacer el recorrido de la agencia. Mientras ustedes hacen sus preguntas, mientras hacen sus preguntas, yo voy a ir aquí entrando a la agencia, a la oficina de la agencia. Entonces, miren. Ahí está. P-Ranking, Creative Performance. ¿Cierto? Aquí estamos adentro de la agencia. Está la oficina, miren. Aquí está. ¿Cierto? Miren los tableros Scrum. Los escritorios. Bueno, aquí en Chile ya son las 7 de la tarde. Entonces, nosotros tenemos jornada laboral hasta las 6 y media. Por lo tanto, ya comprenderán que la mayoría se fueron, excepto los que están ahí, allá atrás, jugando PlayStation. Y los que trabajan hasta el final siempre arduamente ahí, Pedro con Carlos. Entonces, para los que crean, para los escépticos que crean que aquí somos unos aparecidos que salieron de no sé dónde. Aquí pueden ver la oficina. Más real imposible. Ahí, miren cómo se ven los tableros de Scrum con todos los fans de los clientes. Ahí está. Un golazo del Barcelona, seguramente. Entonces, bueno. Mientras van haciendo sus preguntas, ahí ya les mostré la agencia. Entonces, ahora vamos de nuevo al set de televisión. Vamos. Bien. Entonces, yo les estaba planteando, ¿cierto? Recién, que cuál es el tipo de agencia que puedes crear. ¿Cierto? El tipo de agencia que puedes crear. Entonces, tenemos ya algunas preguntas en Facebook. ¿O no? Hay comentarios en Facebook todavía. Vamos a ver. ¿Cierto? Vayan haciendo sus preguntas, muchachos amigos de Instagram. Vayan haciendo sus preguntas. Mientras ya empezamos de lleno con este especial de agencias. Entonces, después de este recorrido espectacular, ¿cierto? Vamos a ver ahora cómo vamos con los comentarios de Facebook. Gracias, gracias. Bien. Entonces, ¿qué tipo de agencia eres? Creativa Performance. Esa es una muy buena pregunta porque muchas veces, ¿cierto? Yo que estoy constantemente viendo agencias, estoy compitiendo con las otras agencias también. Y que hemos hecho hartas clases en los cursos de Rank Academy, etc. Y han llegado muchas agencias o personas que quieren ser agencia. Entonces, yo les empiezo a hacer las preguntas como, por ejemplo, ¿tú eres una agencia creativa? ¿O eres una agencia de performance? ¿O eres una agencia de comunicaciones? ¿O una agencia de inbound? Y muchas veces no saben responder la pregunta. Hace poco, por ejemplo, un contacto mío, un empresario destacado de la escena local, ¿cierto? Me envió unas personas que querían meterse en el mundo de las agencias y eran un par de emprendedoras y ellas se definían como una agencia de comunicaciones. Sin embargo, estaban teniendo algunas dificultades para vender sus servicios de agencias de comunicaciones. Entonces, ¿cuál era el problema? Y que es muchas veces el problema clásico al que se enfrenta la mayoría de las agencias. Es que, por ejemplo, imagínate que tú eres una agencia de comunicaciones y tomas un cliente, ¿cierto? Y tú le haces todo el tema de plan comunicacional, ¿cierto? Y todo lo que eso implica. Si eres especialista en comunicaciones, tú vas a saber a qué se refiere, ¿cierto? Y inevitablemente, inevitablemente pasa algo muy delicado y es que las personas, tu cliente, te va a empezar a pedir otros tipos de servicios, ¿cierto? Tú le haces las comunicaciones, por ejemplo, le haces el blog, le preparas, ¿cierto? Los discursos, etc. Y te empiezan a pedir, por ejemplo, oye, ¿y tú haces Google? Oye, ¿y tú haces Facebook? Oye, ¿y tú haces redes sociales? Oye, ¿y tú haces sitios web? Oye, ¿y tú haces medios offline? Oye, ¿y tú haces branding? ¿Y cuál es la típica respuesta? Sí, claro, yo lo hago, yo lo hago, yo hago esto, yo hago el sitio, yo hago la aplicación. Y termina transformándose en la típica agencia patito que hace de todo un poco o como le digo yo, esta agencia chasquilla o agencias toderas que se dedican a hacer todo lo que les pide el cliente sin mayor análisis o alguna definición. Entonces, muchachos, lo primero, lo primero es que nos definamos. O sea, lo primero que hay que hacer es definirse. ¿Qué tipo de agencia eres? Si tú estás viendo este video y yo te hago la pregunta y tú me dices que eres una agencia, una agencia de marketing, ya. Pero, más específicamente, ¿cuál es la especialidad de tu agencia? ¿Performance? ¿Creatividad? ¿Redes sociales? ¿Contenidos? ¿SEO? ¿Cuál es la especialidad? Entonces, es muy importante eso porque cuando nosotros vamos a salir a vender, ¿cierto? Cuando vamos a salir a vender nuestros servicios de agencia, el cliente, tú tienes que saber que el cliente o el prospecto, ya lo más probable es que uno ya haya hecho esfuerzos de marketing digital anteriormente, ya sea por su cuenta o con otra agencia. Entonces, ya más o menos conoce la oferta, conoce el discurso y lo más probable es que ya se haya atendido y trabajado con una agencia, entonces ya haya tenido una experiencia. Y, por lo tanto, los clientes están muy, digamos, susceptibles de identificar perfectamente cuando la agencia que le está ofreciendo servicio es una agencia chasquilla o una agencia todera o es una agencia que hace de todo. Y eso le mata las pasiones a los clientes porque el cliente sabe que no te está especializando en algo, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Entonces, por ejemplo, te hago la pregunta, ¿qué tipo de agencia eres tú? Creativa, performance, comunicaciones, inbound. ¿Cuál es el tipo de agencia? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno de los clásicos errores es no tener una definición clara de qué tipo de agencia eres. Por ejemplo, nosotros, cuando partimos hace 6 años, 7 años atrás con la agencia P-Ranking, nos definíamos como una agencia de marketing digital, ¿cierto? común y corriente. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando íbamos donde los clientes a presentar nuestra oferta, estábamos teniendo problemas. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de problemas? Que nuestra propuesta de valor o nuestra oferta no estaba diferenciada. ¿Por qué? Porque éramos simplemente una agencia de marketing digital. Entonces, ¿qué pasó? Estaba muy difícil vender, ¿cierto? Y tuvimos que inventarnos, ¿cierto? Una categoría, una categoría nueva, una categoría mental. ¿Cierto? Los que me siguen saben de lo que hablo, los que han ido a mis cursos saben de lo que hablo. Y me inventé una categoría mental, que era marketing digital de resultados. ¿Cierto? Lo que hoy día se conoce en inglés más como performance. ¿Cierto? Entonces, eso es un tema. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué tipo de agencia eres? Entonces, ¿qué pasó? Después empezamos a decir, somos una agencia de marketing digital de resultados. Y ahí, ¿qué es lo que pasaba? Nos empezaban a abrir mal las puertas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no era solamente marketing digital. Era marketing digital de resultados. Y el hecho de que sea marketing digital de resultados provocaba algo de curiosidad, algo de intriga, algo de ganas de saber qué más. ¿Cierto? ¿Qué significa esto de resultados? Entonces, ahí empezaron a salir también un montón de agencias que empezaron a hacer marketing digital orientado a resultados. ¿Cierto? Marketing digital de performance. ¿Cierto? O performance marketing. ¿Cierto? Agencias que hacen mucho performance. Entonces, eso es todo un tema. Entonces, aquí llegó una pregunta, ¿cierto? De Adrián. Que dice, hola Agustín. ¿Qué hay con el tema del diseño branding confundido con marketing? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Las agencias pueden haber confusiones. Si es que esta definición no es clara. ¿Cierto? Entonces, como muy bien dice, por ejemplo, Adrián, existen agencias que son agencias puramente creativas y son muy exitosas y tienen muy buenos clientes y son agencias grandes que les va muy, muy bien. ¿Cierto? Sin embargo, están especializadas, por ejemplo, en creatividad o branding. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y va en línea con lo que pregunta Adrián, ¿cierto? Es, ¿qué pasa cuando tú eres una agencia de branding, haces el concepto creativo, haces el concepto, inventas la frase vendedora, haces las gráficas, llevas todo eso en las redes sociales, etcétera? Pero, ¿qué pasa cuando el cliente te empieza a pedir resultados y estamos hablando de resultados, no de una gráfica bonita, sino que resultados de leads, prospectos o ventas si están manejando un e-commerce? Ah, mira, aquí me faltó poner una agencia, agencia de e-commerce, ¿cierto? Una agencia de e-commerce. También puede ser una de las categorías de una agencia de e-commerce. Entonces, ¿qué pasa Adrián? Bueno, si tú haces branding, ¿cierto? Lo más probable es que si tus clientes están contentos contigo y ya empezaste a hacer unos servicios de branding, lo más probable es que tus clientes te van a empezar a preguntar por performance o por otros servicios. Entonces, es muy sencillo. Por ejemplo, recién acá había en Instagram alguien que dijo, yo soy una agencia de resultados. Entonces, yo te hago una pregunta. Si tu cliente te pide un sitio web, ¿tú qué haces? Si tu cliente te pide un sitio web, ¿tú qué haces? Si no eres especialista en sitio web, ¿qué le dices? Que sí, que no, déjame verlo. ¿Cuánto le cobras? ¿Cómo se cobran, por ejemplo, los sitios web? ¿Cierto? Imagínate que eso pasa todo el tiempo y nosotros las agencias estamos permanentemente tentados, por ejemplo, también a hacer lo que el cliente nos pide. Por ejemplo, yo les voy a contar una experiencia de mucho tiempo. Nosotros, ¿cierto? Empezamos como una agencia de resultados, agencia de performance. Hoy día, nosotros nos definimos como una agencia de growth marketing y nuestra categoría es creative performance. Es decir, hacemos creatividad y eso lo llevamos y entregamos performance a través de la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? Hace tiempo atrás, como nosotros llevábamos muchas cuentas y estábamos en un modelo de negocio de ticket promedio de 500 mil pesos, 300 mil pesos, 800 mil pesos. O un cliente de un millón de pesos mensual era un cliente grande para nosotros en ese tiempo. ¿Qué pasaba? Me pedían sitios web todo el tiempo. Y yo, en la ambición de querer quedarme con la cuenta, asegurarme la cuenta, a veces empezábamos a dar servicios, yo estoy hablando años atrás, a dar servicios de los cuales no estábamos preparados para. Entonces, ¿qué pasaba? Se transformaba en un verdadero desastre, en puros problemas y es muy, muy delicado. Incluso, por ejemplo, nosotros llegamos en un momento, te estoy hablando de estos 5 años atrás, 4 años atrás, llegamos en un momento a vender del orden de más de 40 o entre 40 y 50 sitios web mensuales. Pasaron aproximadamente 4 meses con ese nivel de venta y teníamos en cola aproximadamente 200 sitios web sin entregar. Y eso lo manejábamos con un equipo de aproximadamente 9 personas. Eran aproximadamente 3 periodistas y 5 diseñadores. ¿Qué pasó? Se nos dio vuelta el escritorio, como decimos nosotros, se nos dio vuelta el escritorio, la cantidad de trabajo nos sobrepasó. Tuvimos que ponernos rojos, dar muchas explicaciones a muchos clientes y eso para más remates. Además, me habían entrado a robar en la oficina un día y se robaron justamente un servidor con los sitios web. Entonces, ¿qué pasó? Ese evento nos hizo, casi nos hizo quebrar y estuvimos al borde de la quiebra. Fue realmente toda una experiencia, todo un tema y sacamos grandes enseñanzas. ¿Y cuál fue la gran enseñanza? Lo que te estoy diciendo ahora. Defínete como agencia. ¿Qué eres? ¿Qué sí haces y qué no haces? Si tu cliente te pide una aplicación móvil, ¿tú la haces? ¿Sí o no? Si tu cliente te pide un sitio web, ¿tú lo haces? ¿Sí o no? Si tu cliente te pide un sitio web de e-commerce en Magento o en Shopify y tú nunca has hecho un sitio web en Magento o en Shopify, ¿lo haces? ¿Sí o no? Si tu cliente te pide que le hagas medios offline en el metro de Santiago o en un, no sé, en cualquier parte de la calle, ¿tú lo haces o no? Si tú lo haces y dices que lo vas a hacer, tienes que cumplir, por supuesto, y te puedes meter en un problema muy grande si es que no tienes estructurado bien el servicio. Entonces aquí Belmode dice, ¿se le puede decir que sí al cliente y después tercerizar el pedido? Muy buena pregunta y esto es una gran, gran incógnita y muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, si tu cliente te dice, oye, si por ejemplo tú haces campañas y eres buenos para las campañas y tu cliente llega y te dice, oye, hazme un sitio web. Y por ejemplo le decimos, sí o qué, yo te lo hago. Este es el precio, por ejemplo, 2 millones de pesos o a ver, 2 mil dólares, 3 mil dólares, 5 mil dólares y después tú vas y lo tercerizas. Hay que tener mucho, mucho, mucho ojo. ¿Por qué? Porque tú lo estás tercerizando con otra agencia que se dedica a eso y que tiene que también ganar plata y tú también quieres ganar plata por lo mismo. Entonces, de partida, al tercerizarlo, automáticamente ya pierdes margen y la otra empresa, la otra agencia también va a estar operando con poco margen. Eso de partida. Lo otro es que tampoco es llegar y tercerizar con cualquiera porque, y más todavía en temas de diseño web, que es muy, muy complejo y hay muchísimas malas experiencias con este tema. Entonces, si tú vas a tercerizar con alguien, tiene que ser un partner con el que siempre lo hagas, que tengas una forma de trabajo, que ustedes ya sepan trabajar juntos y ya tengan algunos casos. Pero no es llegar y tercerizar con cualquiera. Eso es muy, muy delicado. Así que, ojo ahí con eso andar tercerizando tanto. ¿Cierto? Es lo mismo, por ejemplo, que pasa cuando me dicen, oye, por ejemplo, nosotros somos una agencia, hacemos performance. Entonces, a mí me han llegado todas estas veces, todas estas veces, otros dueños de otras agencias que no son performance, sino que son agencias creativas, agencias de sitios web o agencias de contenido. Entonces, me dicen, oye, Agustín, ¿sabes qué? Yo veo una oportunidad de joint venture, una alianza con P-Ranking porque ustedes son expertos en campañas y en performance y nosotros no somos expertos en campañas ni en performance, sino que somos expertos, por ejemplo, en social media o sitios web. Entonces, hagamos un trato. A mis clientes vendámosles performance y a tus clientes vendámosles sitios web y hacemos negocios cruzados y todo el tema. Ya. ¿Qué ha pasado? Yo te voy a contar al menos mi experiencia de lo que me ha pasado con ese tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Es un arma de doble filo. Primero que nada, porque imagínate, tienes que resolver el tema de cómo van a ir de cara al cliente. Imagínate que el cliente es tuyo y tú le haces sitios web y le dices, ah, mira, ahora vamos a hacer performance, pero lo vamos a hacer con esta agencia. Entonces, el cliente, ¿por qué no mejor contrata directamente acá? Entonces, ¿qué va a hacer? La otra agencia va a estar en el detracito sin mencionar su nombre y tú le vas a dar el producto a la agencia y la otra agencia va a dar resultado al cliente? ¿O van a definir que van los dos de cara al cliente y se van a dividir las ganancias? Segundo, ¿cómo se van a repartir la plata? O sea, por ejemplo, si tú tienes, imagínate que, por decirte algo, el cliente invierte un millón de pesos y tú le cobras por administración de publicidad, por perillar, ¿cierto? Perillar, ¿cómo le llamamos nosotros? Por hacer el performing 30%. Es decir, 300 mil pesos es tu fee. Imagínate que ese cliente te lo pasó a la otra agencia y tú tienes que compartir tu margen con la otra agencia, mitad y mitad. Entonces, automáticamente bajó tu ganancia en 50%, tu margen. Y yo te voy a decir una cosa. Con ese margen, que puede ser bastante menor al que tendrías si lo hicieras tú solo, ¿qué va a pasar? Se te va a achicar. Va a tener menos margen, ¿cierto? Vas a ir a donde el cliente, vas a tomar un taxi y te va a costar caro. Pero, la persona que tengas haciendo eso, te va a costar cada vez más caro. Entonces, ojo, ojo. Mira, aquí llegó otra pregunta muy interesante, ¿cierto? Bless, que dice, ¿cuál es el margen de pérdida económica en crear páginas web? Ya. Mira. Vamos a ver primero cómo deberías tú calcular el margen, ¿cierto? Básicamente, los que somos agencias, lo que hacemos es vender horas hombre, ¿cierto? O sea, deberías cobrar por el valor que tú aportas, pero a final de cuentas, se puede visualizar así, que lo que tú estás haciendo es vender horas hombre. Entonces, el sitio web contempla un proyecto de tanta cantidad de páginas, de tantos contenidos, está la plantilla, por ejemplo, de Wordpress que van a usar, etc. Y tú, cuando haces la propuesta, tú dices, a ver, esta es toda la carga de trabajo que hay que hacer para lograr cumplir con el proyecto. Entonces, eso más o menos, según mi experiencia, según lo que yo entiendo, me voy a demorar, por ejemplo, no sé, 40 horas, 40 horas de hora hombre. Entonces, tú valorizas tu costo, ¿cierto? Que es básicamente el sueldo bruto de la persona que lo hace. Le pones un margen de, por ejemplo, no sé, 50% o 100% y eso es lo que cobras. Listo. El cliente te lo compró. Y tú le dijiste que te ibas a demorar dos meses en entregarlo. Ok. Te pagó, facturaste, te pagó, tú pusiste a andar el proyecto. ¿Y qué pasó? No se terminó nada en dos meses. Y él se alargó a tres meses. ¿Por qué? Porque el cliente te pidió un cambio, te pidió otro cambio, no está conforme. Ahora pidió otra cosa. Ahora se le ocurrió agregar otra cosa. Y tú, por ejemplo, puede ser que no estés atajando esos goles, como digo yo, y tú le digas, ya, ok, sí, ya, ok, ok, está bien, ok, está bien. Y el proyecto se te alargó tres meses. Cuatro meses. Por ejemplo, si tú lo tenías calculado para dos meses y se te alargó un mes, al tiro ya perdiste más o menos el 50% del margen. Se te alargó dos meses y ya empiezas a perder plata. Se te alargó tres meses y ya estás perdiendo plata todo el tiempo. Pero permanentemente. Entonces, es muy, muy delicado, muchachos. Tienen que tener mucho ojo con el pricing, ¿cierto? Hay toda una ingeniería para hacer pricing y para cobrar. Entonces, ojo con eso. Espero, Bles, que al menos te hagas consciente de que es muy fácil perder plata vendiendo sitios web si el proyecto no está controlado bien, de buena forma. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿qué hacer si un cliente necesita un servicio de gestión de redes? Ya, ok. Diseño de contenido, ya, creación de contenido y ejecución de páginas publicitarias. ¿Se le ofrece un solo plan con todo incluido o se le dice que no? Perfecto. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y acá entra lo que yo le llamo, ¿cierto? La ingeniería de precios, ¿cierto? Y, bueno, para responder la pregunta, la verdad es que hay varias formas distintas de cobrar eso. Tú puedes cobrar todo en un paquete, todo incluido. O puedes hacerle todo este paquete, pero vas desglosando los ítems para tenerlos aislados en caso de que alguno deje de seguir o se agrande o se agregue otra cosa. Y la verdad es que ahí lo que yo te recomiendo, al menos para este caso, para un caso de este tipo, es que tú tienes que, por el lado del cálculo de los costos, tienes que hacer todo itemizado. Tienes que tener claro exactamente todos los costos de cada ítem. Si, por ejemplo, ahí te dice, gestión de redes sociales, listo. Eso tiene un precio y tiene un costo. Después, administración de campañas publicitarias, listo. Eso se cobra, por ejemplo, un porcentaje de la inversión o un fee fijo por escala, listo. Es el otro ítem. Después te decir, creación de contenido. Ya, ¿qué tipo de contenido? Artículos de texto. Artículos, videos. Videos con producción televisiva o videos para redes sociales. Infografías, ebooks. ¿Qué tipo de contenido? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado porque, obviamente, hacer un video con ultra producido es muy caro y se tiene que cobrar como tal y con buen margen. Y también, si, por ejemplo, haces contenido y son artículos para hacer SEO que se van a publicar en blogs de terceros, es otro precio, otro proyecto, otra necesidad, otro dolor, otro todo. Entonces, hay que tener ahí mucho ojo con el pricing. Y uno de los grandes problemas, y yo se los digo por experiencia propia, que me ha tocado mucho, es que tú tienes que tener mucho cuidado con la forma de cobrar y asegurarte tu margen. Siempre. Todo lo que cobras tiene que tener un margen. Todo. Y tienes que ser muy intenso o intensa, si eres emprendedora, muy intenso con el control del avance del proyecto. Porque cada día adicional que te pasas en el plazo, cada día adicional que pierdes plata y que sale directo de tu bolsillo. Entonces, mucho ojo ahí. Mucho ojo ahí. Bien. Amigos de Facebook, vayan haciendo preguntas, porque aquí tenemos otra pregunta. Dice, genial, clarísimo. Porque uno con tal de no perder el cliente, dice que sí, y después se quiere morir con la cantidad de trabajo. Ja, ja, ja. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Eso es exactamente lo que pasa. Uno, en la ambición de querer comerse toda la torta solito. Uno, en el miedo de no perder el cliente porque no estoy dándole el servicio que me está pidiendo. Nosotros cedemos. Y tú puedes ceder si lo haces bien controlado, si lo tienes bien tarificado y tienes la forma de operar eso. Tienes la cocina o el departamento de operaciones para poder producir lo que estás haciendo. Entonces, tú puedes ceder, puedes decir que sí, pero tienes que tener un plan para hacerlo. Y si no lo has hecho nunca y dices que sí, es muy fácil meterse en un forro y perder plata. Entonces, ojo ahí. Bien, dice ahí, ¿cómo valorar el margen en intangibles? Y bueno, voy a responderte, no sé si directamente eso, sino que te voy a responder la forma en que nosotros cobramos. Entonces, por ejemplo, tú tienes una estructura, ¿cierto? Tu agencia tiene una estructura. ¿A qué me refiero con una estructura? ¿Cierto? Tienes que pagar oficina, no sé, tienes que pagar sueldos porque son 5 personas, son 10 personas, son 20 personas, no sé cuántos son. Estás pagando software, etcétera. Y tienes una serie de gastos fijos, costos fijos. Y tú sabes cuánto es el nivel de facturación que tienes que tener para que el ingreso igual el gasto o el margen del ingreso igual el gasto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros tenemos una política de cobrar todo con un 40% de margen o cuando ya a veces no se puede cobrar eso porque los volúmenes de inversión son muy grandes, cobramos menos, ¿cierto? Porque estamos hablando de un volumen mayor. Pero, ¿a qué voy? Tú cada ítem lo tienes que cobrar por separado y tiene que tener su margen. Cada ítem tiene su margen. Y después, cuando tú sumas todo lo que vendiste, sumas todos los margen y te da, por ejemplo, 30% de margen global por la factura, etcétera. Entonces, ojo ahí. Entonces, Araya, yo te recomendaría definir, ¿cierto? Tratar de calcular tu estructura de costos, ¿cierto? Ver cuánto es tu punto de equilibrio y cuánto es lo que quieres ganar con los servicios y ese margen de que quieres ganar, ponérselo como margen a todos los servicios o productos que tú vendas, ¿cierto? Entonces, espero haberte respondido a la pregunta por ahí, ¿cierto? Y más o menos por ahí va. Entonces, dado todo esto, muchachos, vayan haciendo sus preguntas, ¿cierto? ¿Cómo llevar una agencia de cero a Ninja? Ahí me hicieron una pregunta, ¿cómo llevar una agencia de cero a Ninja? Y la verdad es que, obviamente, ¿cierto? Una fórmula mágica, no es que hay una fórmula mágica para eso, sino que es hacer las cosas bien, ¿cierto? ¿Qué es hacer las cosas bien? Primero, definirte bien. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué vas a ofrecer? Armar un discurso comercial, ¿cierto? Armar los procesos, las operaciones y ya después salir a vender. Entonces, la verdad es que para eso es bastante más, la respuesta está bastante más, o sea, digamos, la respuesta para eso no es simplemente un comentario aquí en este Facebook Live, sino que da para mucho y tiene muchas aristas, muchas formas de responder. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú qué tipo de agencia eres? ¿Qué tipo de agencia eres? Por ejemplo, Social Media, Marketing 360, la agencia de medios. ¿Eres una agencia de analítica? ¿Eres una empresa de software con servicio? Quizás tienen ustedes tecnología y le meten y venden la tecnología y le agregan servicio, ¿cierto? ¿Software con servicio? O otra cosa, ¿cierto? Eso. Bueno, muchachos, vayan haciendo sus preguntas. Por mientras, les voy a comentar que estamos próximos a lanzar una súper sorpresa, que es nuestro nuevo entrenamiento, nuestro nuevo entrenamiento próximo a estrenarse que se llama Crea tu agencia, donde vamos a repasar, ¿cierto? Todo lo que tienes que saber para aprender a vender servicios de marketing digital a empresas de tu ciudad local y o cómo ser un consultor de marketing en tu ciudad. Y vender estos servicios a las empresas de tu ciudad y así ganar dinero, ya sea montando tu agencia o siendo un consultor. Creo que una genial idea que le soluciona el problema. A ver, ¿cuál es esa idea? ¿Cuál es esa idea? ¿Cuál sería? Vamos, amigos de Facebook, vayan ahí poniendo corazoncitos, likes y haciendo sus preguntas. Entonces, vamos a mandar algunos saludos a toda la gente que nos está viendo. Por ejemplo, Gavita, Araya, Belmode, Seba Ovalle, Cristian Fuentealba, ¿cierto? María, Joss, Dolphyskull, Benja Faibovic, Tomás Nader, Diego Rebeco, Bastián, Sopa y Pleto, Luis Durán, Diego, Gavilán, Guerrero, Olga Pizarro, Tomás, Alex Rodríguez, Adriano Joa, etc. Entonces, muchachos, vamos a ir haciendo sus preguntas. Veo que, veo que más o menos es todo bien similar a Jorge Martinich. Jorge, ¿cuál es tu pregunta? Haz tu pregunta. ¿Qué tipo de agencia eres tú? Belmode pregunta, si ese entrenamiento se va a poder hacer online. Claro que sí, se va a poder hacer online. Vamos a transmitirlo en vivo. Vamos a tener ocho personas de forma presencial acá en Santiago. Van a ser solamente ocho grupos presenciales. Y vamos a aceptar 20 personas vía streaming. Ese entrenamiento va a durar un mes. Es un entrenamiento a la semana de dos horas cada uno. Y vamos a repasar todo lo que tienes que hacer para vender. ¿Cierto? Entonces, saludos ahí, Roberto Campos Santibáñez. Roberto, ¿tú qué agencia eres? A ver, Fabián. Los que hemos comprado otros cursos tendremos descuento. Podemos tener una atención. Por supuesto, Fabián. Usted, amigo mío, que amigo mío personal. Para usted, claro que va a haber descuento. Claro que va a haber descuento. Pero hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas. Si no, vamos a dar por terminado este show. Hoy día, pum, pum, pum. Ya llevamos 40 minutos. Pum. Y lo damos por terminado. Bueno, entonces, haga sus preguntas. Vamos aquí. ¿Qué tipo de agencia eres? ¿Qué pasa si tu cliente te dice, quiero un app? Una aplicación móvil. ¿Qué pasa si tu cliente te dice, quiero que me hagas pauta en Waze? ¿Qué pasa si tu cliente te dice, quiero hacer pauta en Mercado Libre? ¿Lo haces o no? ¿Quiero hacer pauta? ¿Quiero aparecer en Shopify? ¿Lo haces o no? ¿Oye, quiero un funnel. ¿Lo haces o no? Buena pregunta, ¿cierto? Ok, muchachos. Entonces, vemos que hay interés por saber más información sobre este entrenamiento que les dije que íbamos a hacer. ¿Cierto? Y vamos a estar lanzando oficialmente la información este próximo martes. Martes, martes creo que cae el día 20, 23, el próximo martes. Ok, mira ahí Jorge Gajardo dice, funnels para una panadería perfectamente podría ser, perfectamente podría ser. Al menos algunas campañas, quizás no un funnel educativo, aunque perfectamente podría ser, bien. De hecho sería algo súper creativo y se podría hacer. Algo bien pensado, con lógica, que sea entretenido, que comparta valor, que dé tips y que al mismo tiempo venda, perfectamente, perfectamente. Y, a ver, ya, mira, por ejemplo, Roberto dice, ¿cuál es tu agencia? ¿Cierto? Hola, dice, enfocado en implementar estrategias digitales para pymes, básicamente. Ya, ok. Tú puedes hacer estrategias digitales para pymes y ser una agencia creativa, o de performance, o de comunicaciones, o de inbound, o de social media, y aún así hacer estrategias digitales para pymes. Entonces, la verdad, Roberto, no me convence, no lo veo algo como definido. Entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿qué agencias se dedican a hacer funnels? Por ejemplo, nosotros que hacemos creative performance, performance creativa, a través de la metodología de funnels. Los funnels es un tema súper interesante y es una metodología, ¿cierto? Para llevar resultados. Entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿qué agencias se dedican a hacer funnels? Tú puedes dedicarte a hacer funnels y venderte como tú quieras. El punto es inventar tu categoría de agencia y que tenga sentido con el producto que vendes y tu discurso comercial. Entonces, tú perfectamente podrías ser una agencia de social media que hace funnels para redes sociales, para tráfico de redes sociales. Podría ser, ¿cierto? O una agencia de performance que usa la metodología de funnels, como nosotros, ¿cierto? O una agencia de influencer marketing que le hace funnels a influencers. También puede ser así. Entonces, hay que evitar tratar de ser tan genérico, ¿cierto? Por ejemplo, estrategias digitales para BIME. A mí la verdad es que no me convence. Me disculpa, pero no me convence. Bien, ya. Entonces, ¿de qué es tu agencia? ¿De qué quieres montar una agencia? ¿Habías pensado en hacer algo? Agencia creativa, performance, comunicaciones. Agencia inbound. Hay una tremenda oportunidad para hacer agencias de inbound. Así, exclusivo agencias de inbound. También hay una buena oportunidad para agencias de social media. ¿Cierto? Bueno, cada tipo de agencia tiene sus pros y sus contras. ¿Cierto? Y tú tienes que ver para qué eres bueno, qué estás dispuesto a hacer para elegir esta categoría. Entonces, es muy importante, ¿cierto? Esta definición. Así que, eso. Bueno, muchachos. Veo que ya se están acabando las preguntas. Ya llevamos 40 minutos en vivo. Así es que vamos a ir dejando la transmisión hasta acá. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales, que ahí están, ¿cierto? Agu Casorzo en Facebook, Agu Casorzo en Instagram y Agustín Casorzo en YouTube. Entonces, amigos, les recuerdo que vamos a estar pronto a lanzar la información sobre este entrenamiento. Crea tu agencia, donde les voy a enseñar todos los secretos que he usado y que he implementado para poder escalar una agencia de cero a dos y medio millones de dólares en ventas anuales. ¿Cierto? Todo con una buena definición, una buena propuesta comercial, un buen pitch, un buen proceso de operaciones, etc. El dato del CRM, la verdad es que no conozco un dato específico de CRM para agencias, sino que cualquier CRM se adapta. Por ejemplo, nosotros usamos el CRM Pipedrive. Yo he tenido equipos grandes de vendedores, de aproximadamente 7, 8 vendedores y todos con Pipedrive. ¿Cierto? En su momento, cuando vendíamos en masa, hoy día en la agencia solamente vendemos dos personas. ¿Por qué? Porque vendemos cuentas medianas y grandes y las ando vendiendo yo principalmente. Yo soy uno de los principales vendedores. Entonces, para eso te sirve, te aplica cualquier CRM. Bien, muchachos, lo vamos a dejar hasta aquí, el día de hoy. Me despido, muchachos. Ha sido un verdadero placer, como siempre, en este segundo show de Agustín Casorzo, especial de agencias. Y vamos a ir ahí en la semana haciendo más preguntas para definir los temas de los próximos shows. Así que eso, muchachos. Amigos míos, ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto. Y nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau.